Bebé, fillo, vengo que me mires aquí. Llevo desde el día de Nochebuena con un dolor inusitado. Esto, tuve una mala suerte que, Dios mío, parece que tengo una bruja mirando por mí. ¿Qué fue pasar? Que con los turrones, estaba comiendo un turrón del duro. Porque a mí el blando me da como... El blando no puedo con él, ¿eh? Cosa horrible, el de chocolate, claro. Los azúcares. Entonces yo como el del duro. Esta marca que dice lo devuelve a casa por Navidad. Bueno, compro ese y compro el que es el más caro del mundo. Lo que te decía, estaba yo comiendo un trozo de turrón del duro. Y de repente noto, ¡clap! Dije, virtudes, se acabó la Navidad pa' ti. Y vi una cosa salir volando. Y dije, ahí fue el emplasto a hacer gárgaras. Y efectivamente, aquí te lo traigo, ¿eh? Claro que lo encontré. Si me lo vuelves a pegar, hay un poco con de supergen. Hazme la cosa económica porque ya os conozco yo a vosotros. Los dentistas sois poco de fiar. Mira que es lo que estudia la María José Campanario, ¿eh? No os pensemos que somos aquí neurotirujanos de la NAS. Ayer es estomatólogo. Luego el estomatólogo estudia los dientes. Y entonces el dentista, ¿qué estudia? Los riñones. Bueno, mire, me da igual. Ya que estoy aquí, me haces un poquito de una revisión. Porque tengo un puente, que es el puente de Rambe. Y el año pasado tuve una carie. No, el año pasado tuve dos caries. Apague el chinto. Revísame, pero sin electrónicas. Todo bien. Bueno. Yo tengo la nieta mía, Jessica, que tiene los dientes peleados unos con los otros. Y yo ya le dije que se ponga una ortopedia. Que es la boca, salió a la rama del padre. Esa familia es de boca pobre. Siempre tuvieron la boca y el pelo pobre. Porque yo esta dentadura, mira paledad que tengo, es todo mío, ¿eh? Me pusiste ya el emplasto. Tengo la boquita un poco rara, ¿no? Con movilidad reducida. ¿Cuánto te debo entonces? ¿Cómo? Ya ganaste los reyes conmigo, ¿eh?